Hola, mi nombre es Michael Flores, soy de aquí del estado de Nueva York y estoy dando mi opinión para 3stuff.com. Hoy les voy a hablar de la Silky, esta es la Subguasa. Esta es una sierra de mano que normalmente te voy a decir es de las mejores que existe ahorita en el mercado. Hay muchas opciones, pero esta la verdad es la que más me gusta a mí. No solo porque la forma de cortar es muy rápida, sino que es una sierra que es extra grande. Entonces con esta sierra nosotros podemos cortar ramas de diámetro grande y no solamente eso, sino también lo que es el mango, el mango de goma. Entonces esto permite un buen agarre y también proviene de que se resbala y todo eso. Si ustedes ven la parte que tiene aquí arriba, esta parte que tiene aquí arriba es para prevenir que nuestros dedos se deslicen y nos cortemos con esto aquí. Si esto es espacio que tiene aquí, eso cuando si por alguna razón mi mano se desliza, mi mano va a quedar ahí. Entonces eso previene que nosotros nos cortemos los dedos y todas esas cosas. Entonces esta es una sierra muy buena. La verdad, te digo, es la que más me gusta. A mí yo la he comprado por tiempo. Todo el tiempo que necesito comprar una siempre me gusta esta porque es de muy buena calidad. Lo que es la calidad es muy buena porque con esta puede cortar uno por meses y meses y siempre va a estar lo que es el filo de estas sierras. Es muy bueno. Normalmente ustedes compran de otra calidad, la usan por un mes, dos meses y ya se fue el filo. Entonces estas son de muy buena calidad. Lo que es también la cosa donde se guarda, esto se cierra aquí arriba y esto previene que se nos vaya a caer o algo así. Tiene dos opciones de uno usarla también. Si bien tiene este agujero que tiene aquí, esto se puede colocar en una carabina y alguno lo puede conectar contra el cinturón que no esté usando. También si ven estos agujeros que tiene aquí en los lados, esto sirve para... Hay personas también que les gusta usarlo en las piernas, entonces se la pueden amarrar en la pierna para usarla también ahí. En lo personal, me gusta usarla en las piernas, pero esta como es muy grande, entonces esta no la puedo usar en mi pierna porque yo soy de estatura pequeña, entonces esto es casi del tamaño de mi pierna, entonces no la puedo usar ahí, pero si la uso aquí en mi cinturón. Entonces si están buscando por una sierra de mano que sea de calidad, que sea muy buena, yo realmente les recomiendo esta. Está disponible en tristaff.com. Gracias. 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 Gracias.